He amado tanto sin por qué Ahora sé que me hace bien Eres tú, tú, tú A quien quiero amar Sentir tu voz al despertar Oírte cerca susurrar Eres tú, tú, tú A quien quiero amar El tiempo pasará Y de tu noche Yo seré la reina Contigo puedo levitar Y todo aquello que dolía Valió la pena No quiero andar sin la verdad Que ponga todo en su lugar Eres tú, tú, tú A quien quiero amar Y cuando fuiste respirar Y ya no queda nada más Eres tú, tú, tú A quien quiero amar Y el tiempo pasará Y de tu noche Yo seré la reina Contigo puedo levitar Y todo aquello que dolía Valió la pena Eres tú, tú Tú, tú A quien quiero amar Eres tú, tú Tú, tú A quien quiero amar Y el tiempo pasará de tu noche Y el tiempo pasará P revez跚